Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Qué no! ¡Eso! ¡Aquí se vio a la marea y cociné una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona, de disparo. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez se va a vender paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a venir a donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en torrenta a una luz! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacerse pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Ya va! ¡Ya va pa' Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jesús! ¡Ya con el maya vos! ¡Con el maya vos! ¡Y con la paella! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con dinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! ¡Y me... Y ya no fui mal, me fui andando con el amarillo hasta hoy.